Hola Carlos, Daniel Ancheita de Claro Sports y Más que Claro de México. Yo te quería preguntar, ¿en dónde crees tú, desde tu perspectiva, que dejó la selección mexicana que participó en Qatar, la calificación en la primera ronda? ¿En qué estribuó, en qué no había calificado? Y si te veremos, y si tú te ves más bien jugando el Mundial del 2026, que se va a jugar a Estados Unidos, Canadá, México, te gustaría jugar ante tu gente, o aquí también ante tu gente de Los Ángeles, no sé. Gracias. Pues del Mundial es complicado saber en qué parte o en qué momento se perdió la calificación. Obviamente el Mundial lo tomé como un aficionado más, como un mexicano que quería ver su selección, pasar de grupo, ganar, y soñando que podíamos ganar un Mundial. Obviamente no fue como nos hubiera gustado, pero creo que hay que tomarlo del lado positivo y ver y trabajar de todo lo que se hizo mal para no repetirlo. Yo creo que peor es difícil que pase, porque no se pasó de grupos, así que hay que buscar soluciones y dar las mayores facilidades a los que juegan para que puedan hacer su trabajo de la mejor manera y poder conseguir lo que tanto deseamos los mexicanos, que es llegar al quinto, al sexto y algún día poder ser campeones. Yo creo que ese es el objetivo. Y del Mundial próximo yo creo que... No sé si ni voy a estar jugando en ese entonces, así que complicado. Creo que inviable que pueda estar jugando el Mundial de 2026, pero desde luego vamos a estar apoyando a México. Y ya que es por aquí, por México, seguramente viendo algún partido en directo y poder disfrutar de un Mundial de otra manera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!